La propuesta de nuestra lectura es que en Venezuela el socialismo del siglo XXI aspira a constituirse como una religión política, lo cual es congruente con un sistema totalitario. Desde esta perspectiva, ofrece a sus seguidores una promesa utópica de redención subjetiva. En consecuencia, la base de la lealtad de la militancia chavista se basa en la esperanza de reivindicación que tendría lugar en un futuro indeterminado, más que en los beneficios materiales concretos en el presente. Por supuesto, el opositor, es decir, el no creyente, recibe como contrapartida el castigo de la desesperanza. Se trata entonces de una narrativa poderosa, que solo podría superarse oponiéndosele otra que no se quede en los aspectos formales del sistema, sino que exprese nítida e inconfundiblemente un paradigma ético e ideológico que desafíe los fundamentos del discurso chavista. La clase política reunida en la mesa de la Unidad Democrática, la MUT, ha elaborado una narrativa alterna y desafiante a la del socialismo del siglo XXI. Para responder esta pregunta, analizaremos la actuación de esta coalición bajo la premisa de que su narrativa se ha sostenido estrictamente en los aspectos formales del electoralismo como clave de actuación política. Comenzamos el análisis haciendo un poco de historia. La Revolución Bolivariana ha dirigido los destinos de Venezuela desde diciembre de 1998. Un rasgo del sistema político instaurado por este movimiento ha sido su carácter plebiscitario. Después del año 2005, Hugo Chávez hizo explícito su objetivo de instalar un Estado socialista y adoptó un discurso en el que combinaba categorías del marxismo clásico, la prédica anti-estadounidense, el populismo latinoamericano, el bolivarianismo endémico de la cultura política venezolana y hasta referencias al cristianismo y a la obra de Jesucristo como inspiradores de su actuación. Impulsó un plan de expropiaciones, confiscaciones y estatizaciones forzosas de empresas y propiedades. Igualmente, ejecutó una política económica que desató una espiral inflacionaria que llegó a ser la más alta del mundo. Con el paso de los años, aumentaron también los presos políticos. Además, la injerencia del castrismo cubano fue incrementándose hasta minar la soberanía nacional. No obstante, el mecanismo plebiscitario le permitió al régimen mantener una imagen de legalidad, especialmente ante la comunidad internacional, ya que los continuados procesos electorales le proporcionaban un cariz democrático. Tras la muerte de Chávez, su sucesor, Nicolás Maduro, logró sortear escollos como las acusaciones de haber cometido fraude desde las primeras elecciones en las que fue candidato. La derrota en las elecciones legislativas del año 2015 y las convocatoria a un referéndum revocatorio en 2016 que hubiese perdido con toda seguridad y el cual finalmente fue suspendido. Desde aquel momento, el mandatario pareció apostar por neutralizar a los partidos políticos opositores y acentuar los mecanismos de control social y represión a la población. A través de mecanismos como el carnet de la patria, los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP, y la ley constitucional contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia que ha funcionado en la práctica para perseguir a quienes formularan críticas o incluso protestaran por la carencia de servicios básicos. Luego de la suspensión del referéndum revocatorio, perdió a Sidero el argumento de que las elecciones previstas en la Constitución podían modificar la situación. En adelante, pareció abrirse una bifurcación entre los intereses de la clase política profesional que insistía en realizar continuados procesos electorales y los de la ciudadanía concentrada en la supervivencia cotidiana. Los partidos de la MUT participaron en las elecciones regionales del año 2017, convocadas por la IRTA Asamblea Nacional Constituyente, y la mayoría de sus candidatos declarados ganadores aceptaron juramentarse ante este órgano. Su respaldo al electoralismo, así como los llamados diálogos o negociaciones sostenidos desde 2016 entre representantes del régimen chavista y la MUT, con el acompañamiento de actores externos, provocaron que esta coalición perdiera credibilidad, fuera percibida crecientemente como colaboracionista y dejara de ser una amenaza real para el régimen. De esta forma, las amenazas para el socialismo del siglo XXI parecieran ubicarse más bien en el plano internacional. Efectivamente, el 26 de marzo del año 2020, el fiscal general estadounidense William Barr y el Departamento de Estado hicieron pública una acusación y una recompensa millonaria contra Maduro y otros altos funcionarios. Concretamente, la acusación sostiene que Maduro sería parte del cartel de los soles, descrito en el documento como el mayor traficante de cocaína del mundo. No obstante, Maduro cuenta con recursos para contrarrestar la situación. En Venezuela lo respalda la cúpula militar. Internacionalmente, la diplomacia del socialismo del siglo XXI ha logrado configurar sólidas redes financieras y políticas. Cuenta con el apoyo coyuntural de Cuba, China, Irán, Rusia y Turquía. Se ha beneficiado de las mediaciones del Vaticano, de los gobiernos de Noruega y República Dominicana, lo mismo que de otras personalidades como Jimmy Carter y José Luis Rodríguez Zapatero, que no representan a un Estado, pero que gozan de prestigio e influencia, en un modelo novedoso que Andrew Cooper denomina redes de personalidades híbridas. El régimen venezolano también está respaldado por el poderoso Foro de Sao Paulo. La diplomacia ha creado espacios, como el Grupo de Contacto Internacional o el Mecanismo de Montevideo, que propugnan salidas electoralistas con Maduro en el poder. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos no muestra una posición única, de manera que a mediados de 2020, el embajador James Story se mostró dispuesto a aceptar una solución electoral que incluyera la participación del chavismo, y afirmó que los diputados del PSUV no eran narcotraficantes, contradiciendo claramente las acusaciones del fiscal William Barr. Considerando este mismo plano internacional, la MUT en el exterior goza del reconocimiento como representante fundamental de la oposición venezolana, y tiende a alinearse con iniciativas electoralistas, generalmente impulsadas por actores diplomáticos identificados ideológicamente con la izquierda. Esto se explica posiblemente por su propia composición. Tres de los cuatro partidos más poderosos de esta plataforma, Acción Democrática, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo, son miembros plenos de la Internacional Socialista, y Primero Justicia, que completa el cuarteto, si bien no pertenece a la Internacional Socialista, sí se define como un partido de centro-izquierda. Por lo tanto, su narrativa se mantiene en un plano que de alguna manera coincide con elementos fundamentales de la narrativa del socialismo del siglo XXI. La declaratoria de Maduro como usurpador en el año 2019 le dio un segundo aire al abrir espacio para la designación de Juan Guaidó de Voluntad Popular como presidente interino del país. En dicho momento, logró las simpatías de la opinión pública, ofreciendo una hoja de ruta que inicialmente rezaba, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. No obstante, este capital político se disipó en el plazo de un año aproximadamente, al conocerse los contactos realizados con representantes del régimen, las denuncias de corrupción que involucraban a personajes centrales de la coalición, incluido el propio Guaidó, y resonantes fracasos como el intento de ingresar a Ayuda Humanitaria a Venezuela en febrero de 2019 y el fiasco del 30 de abril del mismo año, que finalizó con el asilo de Leopoldo López en la Embajada Española. Seguidamente, la MUD debió afrontar la competencia de otros actores que pugnaban por desplazarla del papel de interlocutores de la oposición ante el chavismo, así como resquebrajamientos internos, que se evidenciaron a principios de 2020, cuando un número importante de diputados pertenecientes a la MUD, aliados con diputados del PSUV, eligieron como presidente de la Asamblea Nacional al diputado Luis Parra, de Primero Justicia, mientras que otro grupo de diputados de la MUD ratificó a Guaidó. De esta forma, la Asamblea Nacional presenció la situación inédita de tener dos directivas. La facción reunida alrededor de Juan Guaidó trató de mostrarse vigente a lo largo del año 2020, llamando primero a la formación de un gobierno de emergencia nacional que incluyera actores del chavismo, y posteriormente, emplazando a todo el espectro opositor, a incorporarse a lo que denominó un gran pacto unitario para rechazar las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre y realizar una consulta que expresara, según ellos, la verdadera voluntad del país y que sirviera para, y citamos, reactivar la esperanza y la movilización del pueblo. Sin embargo, las elecciones parlamentarias se realizaron, con una abstención de al menos el 70% según cifras del CNE, y el chavismo obtuvo 256 diputados, lo cual le garantizó el control absoluto de la Asamblea Nacional. De esta forma, el chavismo controla en el presente todos los poderes públicos y se consolida domésticamente al tiempo que el socialismo avanza internacionalmente recuperando el terreno perdido en la región. Mientras tanto, Guaidó ha descartado su hoja de ruta inicial y sigue solicitando elecciones, pero con la condición de que sean, ahora sí, libres y justas. Complementando la apuesta permanente por el electoralismo, la MUT se procuraba la adhesión de la ciudadanía de a pie, impulsando una sucesión de acontecimientos espectaculares que ofrecían una caída inminente del chavismo. Como ejemplos, podrían citarse la contienda entre Capriles y Maduro en el año 2013, el episodio conocido como la salida en el año 2014, las elecciones parlamentarias en el año 2015, el referéndum revocatorio en el año 2016, la destitución de Maduro por la Asamblea Nacional y la consulta popular del 16 de julio, ambos eventos en el año 2017, y en 2019, la juramentación de Guaidó como presidente encargado y ese mismo año, el anuncio del ingreso de ayuda humanitaria en febrero y el episodio del 30 de abril. Sistemáticamente, las altas expectativas generadas fueron sucedidas por contundentes fracasos, en un ciclo sin fin que desembocaba en una creciente desesperanza de la sociedad. Asimismo, Lamut, quedándose siempre en los aspectos formales del electoralismo, nunca ha denunciado ni desafiado los postulados ideológicos ni la narrativa utópica de la revolución bolivariana. Como clase política, su dirigencia central pareciera haber encontrado un equilibrio en permanecer en un escenario de articulación funcional en el sistema, donde el socialismo del siglo XXI retiene el poder y los partidos de Lamut siempre son oposición, cumpliendo entonces un papel de legitimador del juego político y sin desarrollar un discurso correspondiente con una real voluntad de poder. Concluimos entonces respondiendo a nuestra pregunta inicial que Lamut no ha elaborado una narrativa alterna ni desafiante a la del chavismo. Su narrativa estrictamente electoralista parece haberse agotado, ya que la opción electoral no se vislumbra como una solución verdadera, al menos en el corto plazo, para recuperar la democracia. El castigo de la desesperanza se extiende entonces en una sociedad que abrumadoramente rechaza a Maduro y al socialismo del siglo XXI. El escenario venezolano actual recuerda a los totalitarismos africanos, como la Tanzania de Julius Nierere, el Zaire de Mobutu o la Guinea Ecuatorial de Francisco Macías, en los que se instauraron sistemas unipartidistas de inspiración socialista apoyados por los militares, los cuales desbordaron sus fronteras institucionales para sostener dictadores, quienes asumieron una retórica militarista y lograron perdurar gracias a alianzas con ciertas potencias internacionales, ya que se produjo una suerte de acostumbramiento y pérdida de interés de la comunidad internacional ante la situación interna de esos países. El reto, entonces, estaría situado en los límites del concierto de naciones, particularmente las de la región, para afrontar las consecuencias de la permanencia del chavismo en el poder. En cuanto a la realización de referendos o elecciones que tienen el fin implícito de asegurar la legitimidad o la vigencia de la clase política reunida alrededor de Maduro o de la MUD, cabe esperar cifras crecientes de abstención. Y al igual que sucedió con los ejemplos africanos mencionados, la gente manifestará su voluntad votando con los pies. Si la situación se mantiene después de que se relajen las restricciones impuestas por la pandemia, la inmigración será la evaluación más fidedigna de la sociedad venezolana ante su dirigencia política. Muchas gracias.